No sabes cómo me siento. Siempre había creído que los artistas estaban dotados de una enorme capacidad de compasión. ¿Qué te ha dicho? No habla. ¿Era mudo? No, de mudo no tenía nada. Yo más bien diría que ha estado sobradamente elocuente. Mi madre me dio unas provisiones para el viaje. Mi hermano dice que... ¿Es que tu hermano es mudo? Unos malvados le arrancaron la lengua. Parece que el microscopio no funciona bien. ¿Quiere leer este texto? Funciona perfectamente bien. Es que no veo nada. No ve. Hay conflictos que se solucionan con obras maestras. Ciclo, Ickmar Bergman. Del 23 al 27 de febrero a las 10 de la noche. En cine nos vemos.